Hola a todos y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. Acabo de terminar una gala intensita de supervivientes. No sé por qué le han añadido 20 minutos más a la gala, que creo que se podrían ahorrar perfectamente, pero bueno, ese no es mi dilema de hoy. Mi dilema de hoy era si ponerme este gorro o este. ¿Y cuál me queda mejor? Es el mismo gorro. Lo digo, es que tenía que hacer el comentario. Porque había una suscriptora que decía, no te cambias nunca el gorro. Chica, tengo como 7 o 8 gorros iguales, porque la gente me regala, no se acuerda que me ha regalado, y me regala lo mismo 40 veces, por eso siempre digo, no me regalen nunca ropa, porque acabo 40.000 veces con la misma ropa. Mi armario parece el de piperán. Bien, vamos a comentar la gala, porque madre del amor hermoso. Como saben, hoy ha ido Marta López, pero álamo. No Marta López Flowers, no. Mi niña mantequillosa no ha ido. Se ha quedado en su casa, que es donde está, más guapa. Y la quiero mucho allí, en su catering y sus historias. Cuando me case, te aviso Marta. Bueno, invitaré a la gente que me caiga mal, por si acaso a esta mujer, como le caigo mal, porque no le he dado un buen concurso a Marta López Flowers, y me quiere envenenar. Pues mira, como en la época esta de Cleopatra, que tenía que probar a la gente la comida antes de comer ella, pues así estaría, por si acaso. Bueno, en fin, ha ido Marta, y ha ido vestida, que yo no sé si ha ido a Supervivientes de Visita, que la visita ha sido un visto y no visto, o ha ido a dar los puntos por España a los países de Eurovisión, porque de verdad yo la vi hacer. Pero mira, con un trajazo, un make-up, un pelo, bueno, bueno, un despliegue de medios que había ahí para esta mujer, y de verdad, digo, esta no se irá a quedar a dormir así en la isla. O sea, luego las cholas, bueno, las sandalias de marca y todo ahí con el chanel. Bueno, eso no era el chanel, ¿eh? Eso era cocó. Sin el chanel. Pero bueno, es que de verdad, y bueno, hablando de Eurovisión, hablando de Eurovisión, porque ustedes saben que yo no hago vídeos eurovisivos, pero lo siento. Tengo un mosqueo yo con lo de la chanel. De verdad, tengo un mosqueo. Mira, mira, es que todavía me dura la ardidez. Me pasé hasta las 4 de la mañana, por lo menos, criticando con gente. Lo de Eurovisión, de verdad, yo no había visto una actuación de chanel. Saben que yo no vi ni la preselección, yo no vi nada. Yo llegué virgen, like a virgin, a Eurovisión anoche. Y hubieron actuaciones que me gustaron muchísimo. Y lo de chanel me ha sentado muy mal, porque la verdad que ha sido puro espectáculo, puro show, unos movimientos, unas coreografías. Eso era digno de un show de Las Vegas. O sea, bruta, un fuego, un abanico, un vestuario con pedrería, como a mí me gusta. Y no sé qué, y la gente preocupada es que se le vea el culo. Por favor. ¿Nunca han ido a un concierto de Beyoncé o algo? Pregunto. Porque yo que fui a ver a Beyoncé, pues sí. Y a Shakira, también, haciendo la danza del vientre. Pues también. ¿Qué problema tienen ustedes con un culo? De verdad, un culo es un culo. Y ya está. Y todos tenemos uno. ¿A que sí? Bueno, que eso, que estoy súper decepcionado con lo de Eurovisión. Me voy a callar lo que pienso. Me voy a callar lo que pienso. Ya me hice viral y todo en Twitter. Puse una cosa. Y bueno, mil y pico, 1200 likes. Una cosa. No puede decir ya. No, no, no. Lo tienen controlado. Pero estoy muy orgulloso de la actuación que hubo de España en Eurovisión. Me ha encantado. Y esto me ha hecho recuperar como un poquito la ilusión de ver Eurovisión. Que se me había ido cuando Bet. La de, dime qué es lo que puedo hacer. Pues yo la había perdido un poco. ¿Sabes? Luego la recupero un pelín. Yo soy un vaivén con Eurovisión. Por eso les dije que no esperaran vídeos. Pero bueno, querían mi opinión. Pues a que la tienen. No va a ser del gusto a todo el mundo. Porque todo el mundo tiene un pensamiento diferente. Pero es lo que hay. Adoro a Chanel. Y ahora vamos a lo nuestro. Bien. Los fatales votan como el más gruñón a Kiko. Y todo esto era una estrategia. Para. Es que qué chorrada de broma. Para llevar a Kiko a una isla. Donde no había ni siquiera un abeto. Donde pudiera guarecerse de la lluvia. En caso de que la hubiera. Y empezó. ¡Esta qué mierda es! Y el león a la mendí. Mira, en esa isla fue donde se encontraron tu hijo. Diego y tu hija Laura. Y Diego Matamoros, por favor. Guapísimo. De verdad. ¿A quién habrá salido este niño? A la madre. También lo digo. Porque de verdad. Madre, el amor hermoso. Y empezó a decir que esta isla es una mierda. Ya se estaba cagando la organización. Que la semana pasada estaba como diciendo. Os amo organizadores. Os quiero. Y esta semana estaba cagándose en ello. Limpiense aquí. Realizadores. Que tenéis un poquito de caquita de Matamoros. Porque la caca de este señor es legendaria. Flota. Yo creo que si yo mañana me voy a por su izquierda. A mojarme un poquito los pies. La caca de Matamoros me llega. Porque de verdad que no se iba la semana pasada. Si no saben de lo que estoy hablando. Vean el video anterior. Y no piensen que estoy mal. Los del team desayuno ya están advertidos. De que pueden haber comentarios escatológicos en Supervivientes. Pero bueno. Era una islilla de nada. Un cacho de arena en medio del agua. A cualquier cosa también. Lo llamamos islilla. Eso aquí es un islote de toda la vida. Pero bueno. En fin. Nos han puesto un momento inédito. Que fue una bronca de la publicidad. Entre Tania y Marta. Y es que. A ver. Resulta que. Tania. No entiende. Por qué Marta ha soltado este comentario. Te pongo en antecedentes. Porque va a ser muy importante para el video de hoy. Marta soltó. Que no le caía bien Tania por muchas cosas. Entre esas cosas que sabía. Cosas de ella de fuera. Insisto. Son cosas de fuera. Marta cariño. Te adoro. Estás en mi podio de las favoritas. Pero ahí no has estado nada acertada. Porque seguramente si alguien hubiera sacado algo de Tony Espina del pasado. Del estero. De lo que fuera. Te lo hubieras tomado super mal. Y hubieras dicho que era sucio. Entonces cariño. No vamos a sacar cositas de fuera. Vale. Más que nada. Porque esto es Supervivientes. Y aquí tendrías que partir de cero. Si parto de cero yo. Si a mí me cae bien todo el mundo. Bueno. No. No le voy a mentir tampoco. Pero. Jolín tía. Que manera de cagarla. Con el concurso tan bueno que estabas haciendo. Y entonces. Pues. Han tenido una discusión durante la publicidad. Y. Tania le ha dicho a Marta. Que ahora tiene claro que Marta es muy mala persona. También hubo otro momento inédito. Que fue Borboncito. Acusado a ir a decir que lo tratan mal. Y Palau estalló. Nacho Palau ha estallado contra Borboncito. Y dices que de verdad tío. Vas diciéndole a los de la isla de al lado. Que te tratamos super mal. Porque. En serio. Es que no lo entiendo. Porque. Tú también discutes. Tú también. Y el Nacho. Pero vamos a ver. Si es que. Están midiéndose con un chaval de 19 años. Y yo siempre lo digo. Yo no puedo tratar con la misma madurez. A un Nacho Palau. A un Nacho. Borboncito de licor. No puedo tratar con la misma dureza. A una Marta. O a una Charo. ¿Por qué? Pues porque al final son edades diferentes. Experiencias diferentes. Y obviamente la actitud de Ignacio de Borbon. A mí me jodería en una persona de la edad de Nacho Palau. Sí que me jodería. Porque. A mí ustedes saben que los bienquerismos no me gustan. Pero simplemente que es que. Lo que están acusando es que el Borbon. A ver. Para que ustedes lo entiendan. Lo que le jode es que el Borbon se mete en problemas. Ellos dan la cara por Ignacio de Borbon. Y en lugar de él. Cuando tienen problemas los otros. Defenderle. Pues lo que hace Ignacio de Borbon es mantenerse al margen. Y decir que él no se mete porque no le gustan las peleas. Eso de lo que lo ha acusado Nacho Palau en concreto. A ver. Los del otro grupo estaban diciendo que notan como una especie de maldad. En Nacho Palau. Dice. Es que le noto como una maldad. Así en los actos. Yo no maldad tampoco creo que es la palabra. Sí que es verdad que estoy un poco raro con mi Palau. Sigue siendo mi Palau. Y my heart belongs to daddy. Pupu pidupu. Y sigo yendo a full con Nacho Palau. Pero sí que es verdad que hay ciertas actitudes de él que no me han terminado de gustar. No entiendo. A ver. Tampoco me tiene por qué gustar todo de todo el mundo. Que a mí en la época esta de aguantar todo. De un tío solo porque me parezca súper guapo. Y me tenga el living enamorado. Y me pego a la pantalla. Por cuando lo veo. Y me quedo embobado por lo guapo que es. Pues ya se me ha pasado. Bueno no. Miento. Miento. Con los BTS sí me pasa. Ay yo soy una niñata. Me gustan todos. 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 Me encantan. Y me dicen las canciones. Y bueno. Y de gira. Y de todo. Como yo me. Como yo pueda. De verdad. Yo reúno un dinero y me voy a seguir a BTS alrededor del mundo. Y a Blackpink. Y si una niñata lo sé. Pero bueno. Pero me pasa con ellos. Con los concursantes de reality. Todavía no. Bueno. A veces. Ya con el de lágrimas ya se me ha ido todo. Mira tú. ¿Qué título le pondrías a tu affair con Julen alias Jotuel? Lo que el viento se llevó. Porque hijo mío. Ni un suspiro me duraste. Pero bueno. En fin. Wow. Seguimos a lo nuestro. Pero ha habido un juego. Y el juego consistía. En que tenían que responder preguntas de cultura general. Para niños de 4 a 8 años. ¿Vale? Me extrañó que no le dijeran que recitaran las vocales. Pero bueno. Eran cosas en plan. Que la respuesta era Japón. Italia. Enrique del Pozo. No. Bueno. Ana. Ella lo suyo. ¿Sabes? Ay Ana Luque. Yo lo siento. Yo sé que a ustedes les cae más. Pero es que con esta mujer me descojono. En serio. Yo con esta mujer me lo paso pipa. Para lo suyo. Y a ella se la suda todo. Ella. Ella. Le estás cantando. El bailando de gente de zona. Y ella dice. ¡Ah! ECO DEL ROCÍO. Y se lo pasa pipa. Ella consigo misma se lo pasa pipa. Y como entra la palapa. Que un día de esto se nos escoña. Se nos cae la cascada atrás. Yo con la Ana me lo paso bien. Pero bueno. Era un juego de eso. De cultura general. Entonces los 3 que mejor. No. Que respondieran bien. Y antes. Pues podían dar un martillazo. Y iba bajando una piedra. Y cuando la piedra llegara abajo. Esa persona estaba descalificada. Bueno. Han habido unos piques. Han habido. Pero mira. Y lo peor de todo que llevo yo. Si yo no tuviera suficiente con las rimas de mierda. Del señor Jorge Javier Vázquez. Que de verdad las rimas de las expulsiones. Son una cosa horrorosa. De los creadores de eso. Viene la música del pianista histérico. Los que sean veteranos en el canal. Ya sabrán que esa música me pone muy nervioso. Me pone hostil. Y me dan ganas de marcarme un Will Smith. Con el que hace la selección musical de este programa. Porque la música durante las pruebas es un piano. No, 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 no. Una música de misterio. Mira a ver la librería gratuita del programa de Cuarto Milenio o algo. Ah, pone el puñetero piano un año más. Me tiene histérico. Por favor, renueve las licencias musicales de otra canción. Tú, no, 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 no. ¿Esto qué es el Castelvania? Sí, mira, de verdad me pone histérico. Pero bueno, en fin. Tranquilidad, Alex, tranquilidad. Bueno, Matamoros es más corto que un domingo libre. Lo digo así de claro. Porque va y dice, voy a darle a la piedrita de quien me haya nominado. Y le dicen, Tania no te ha nominado. Y dice, pues ella, pum. Y a Anuar, porque a Anuar tiene que dirigirlo todo. No me rompas a mí porque a mí me queda una y si me lo das descalifico. O sea, el señor cree que hemos montado este programa para que la dinastía Veno se lleve una victoria más. Vamos a ver, hijo de mi vida. Él, ahora, Karol Lombard, el Oscar. O sea, a mí no me... No, es que no me va. Y encima con un cabreo de niñato. Pero es que de verdad, yo lo tengo delante con esa actitud. Y con el mismo martillo empiezo. Y no paro. Bueno, una venganza. La Marta dándole con hostilidad al de Tania. Luego el Anuar dándole con hostilidad al de Marta. Mira, mira, unos piques que habían aquí. Y el tonto al culo del Matamoros va y descalifica a Tania. Y cuando el que lo nominó fue el Anuar. ¿Por qué quieres tú tan... Proteger tanto a Anuar? Pregunto. No sé, ¿qué finalidad? O sea, ¿se quieren empujar la caca o algo? Es que no termino de encontrar sentido al hecho de la sobreprotección que le da Kiko Matamoros. Cuando el otro se ve que se lo quiere quitar de encima. Porque él dice, yo le lamo el culo a Matamoros. Pero de cara a que se vaya uno de los dos, que se vaya él, obviamente no. También sería tonto si pensaba lo contrario. Pero dice, yo uso a Matamoros hasta que me deje de servir. Entonces, ¿para qué salvas a Anuar? Es que no sé, sigo pensando que este señor pues no está. En fin, el juego lo ha ganado Julen alias Jotuel. Y decide llevarse al paraíso porque la recompensa era pasar una noche en el paraíso. Que están Ainhoa y Rubén, que ya Rubén no está porque Rubén ha sido el expulsado. Definitivo, ya se viene para España. A ver, un mensaje a los de ir a Europa. Ánimo. Si ven un cartón de metro cuarenta y siete sentado al lado de un señor, ustedes no hagan ni pregunta. Ánimo. Ustedes pueden aguantar el vuelo. Unid fuerza. Señor chofe. ¿Cómo se llama? Piloto. Señor piloto. Usted venga, pero derechito. No pare ni para repostar. Porque lo va a volver la azafata. ¿Quiere una bolsita más de cacahuete, señor? Y él. Tú sabes que mi marido es Enrique del Pozo, que hizo una película con Gina Loyobrida. Escribió los monólogos de la vagina. Nadie no se... Y la azafata. Yo solo quiero irme de aquí. Entonces, paciencia y de Europa. Ánimo. Ustedes pueden. Todo mi apoyo. El gremio de las azafatas. Y los trabajadores de Aerolínea. Ánimo a la del control cuando tenga que ver como un cartón de metro cuarenta y siete de Enrique del Pozo pasa por el escáner y lo ven así. Todo chorreado. Ánimo. Que todo se sale. Por favor. Que pavo tengo hoy. Es que me estoy imaginando todos esos trabajadores. ¿Y te imaginas que te toca al lado? Como me decía una suscriptora que se llamaba Mimimimimimi. Es que no sé cómo se llamaba. Dice, imagínate que te toca sentarte al lado de él. Y que te hace. Estoy tranquilo con tu libro. Yo que sé. Con tu libro de memoria de una guisa. No tengo ningún libro aquí. Tengo una película. Bueno, vamos a hacer el paripé. Yo que sé. Venga. Con esta misma Ala De basma Todo ahí tranquilito Así Mira Porque los vuelos son eternos Y hay gente que leí todavía Y sientes de repente Con ese brazo que te puede atravesar Sabes que mi Mario es Enrique del Pozo Y la señora ¿Quién? Bueno, bueno El brote del otro 14 horas de vuelo Papáña aguantando el drama Les voy a decir una cosa Apunten día, hora Y fecha Rubén va a estar el martes Supongo En el programa O el miércoles Cuando se emita Me la suda Por cierto Si quieren ver la entrevista Eso se emite en mi Teleplus Y todo el rollo ¿Vale? Lo presenta Iván García El chiquito este Que a mí me caía bien Del otro programa Pues ese lo presenta O es el que presenta Alexia Rivas Bueno, es en mi Teleplus Ya lo pueden ver ahí La primera comida El que se mira en el espejo Todo ese rollo Bien No entiendo por qué han quitado esto Si esto es contenido de supervivientes Pero Me cayó la boca Esa noche va a estar Enrique del Pozo Y estos dos se van a unir Y van a acusar Que bueno Que a él no le han dado la oportunidad Que es un chaval Que ha sufrido mucho Por su condición LGTBIQ Aquí un LGTBIQ Que ha sufrido por su condición En el instituto Sobre todo Y esto sí que no lo deberíamos Ni de tomar en serio O sea que vayan Suelten su papelón Y a tomar por culo Yo creo que ni volverán A ir a Plató Y si va Será con la Rubén Con la La cantinela De que a mí no se me ha tomado En serio en este concurso No se me ha tratado bien A quienes nos han tratado bien Es a los cámaras Y a los realizadores A los que se les ha escupido Y se les ha tirado una chaqueta encima Lo siento Pero es lo que hay En fin Vamos a lo nuestro Eso Que se quería llevar A Noir al paraíso Y no se lleva a Anabel Ay Anabel Anabel Que se quieren ir A empujar A coquita Es un tío Estorbas Anabel Te lo quise decir Desde un principio Pero no quise ser cruel Siempre te dan de lado Por mí Anabel Primero Omar Que te abandonó Te dijo Anabel Fuera de mi casa De posto izquierdo Y lárgate Porque me he enamorado De Alex Barea Eso es mi imaginación Suena súper romántico Y ya digo en mi imaginación Porque eso no ha pasado En ningún otro momento De la vida Ni va a pasar Y con este Pues prefiero Anuar Y para que prefieran Anuar Antes que a ti Hija mía Muy mal Tiene que estar el patio Pero bueno En fin Y Era Él luego estaba Entre Anuar Y la persona Que él había nominado Que era Kiko Matamoro Y el público Eligió a Kiko Matamoro Yo Quería que ganara Kiko Matamoro En esto Porque me negaba Que Anuar Tuviera una recompensa Después de la actitud De mierda infantil Que se pone a mí Es que no me estéis eliminando De este juego No porque Me ha eliminado por la cara Te ha eliminado Porque te tocaba Que te eliminara Payaso Ahora resulta que a este señor No se le puede tocar Es intocable Tiene que llegar a la final El día que salgas nominado Me voy a partir Dios mío Ese día procuraré Que todo lo que hay a mi alrededor No sean mis cactus Ni mi goomba Ni mi chis Ni nada Todo Voy a poner cosas Desde otra persona Ya veré Iré por las casas De mis amigos Y digo ¿Qué tal? Con la excusa Les cojo cualquier cosa Lo pongo aquí Y empiezo a zumbarlo Todo aquí Cuando empiecen a tirarte A la calle Porque vas a irte Que pena que no se van Los porcentajes Porque un Te va a apoyar Un 1% De la gente que vote Fíjate lo que te digo Y eso Siendo generoso En fin A lo nuestro Es que Anua El rechazo Hacia el concurso De Anuar Nos ha unido a España ¿Saben? Esto y el amor A Laura Pausini Es algo que Nos ha unido a todos Nos ha congregado Y es lo que está haciendo Que funcione Esta edición Que nos una Ese sentimiento Que bonito ¿Verdad? Bueno, en fin Rubén Ha tenido movidas con Ainoa Que Ainoa Zen Muy zen A lo suyo Que es lo que a mi me saca de aquí Dice de Ainoa Pero en este caso Ha sido acertadísimo Porque Bueno, el señor quería Que se hiciera las cosas Como él quería No, pues si quieres La angosta Quiera al otro lado Y ahora Tú quieres caracoles Pues vas a comerte Por un chipirón No, pero es que me apetece caracolas Porque son más sanos Yo que sé Porque son más sabrosas Me llenan más Ainoa Ainoa Super guay Ya les digo Y el Ainoa Joder Con el carácter del señor Estaba insoportable el Rubén Y el público Pues Es que este señor Quería ser el niño En el bautizo El novio La boda El muerto En el entier Lo he dicho bien Niño Los niños se bautizan No se van a casar Ya estamos delirando Y no se va a morir el novio Bueno Hay una película Que se llama Cuatro bodas Y un funeral Supongo que algo Pasará en esa película En alguno de los novios Porque claro Tanta boda Tanta boda No puede salir bien Ay Estaba viendo yo Un vídeo De quinceañeras Fails De fiesta Es que me encanta Lo siento Soy cruel Maldad Envidia Rencor Cuando las quinceañeras Estas Las están Los chambelanes Subiéndolas Para los aires Y se caen Para un lado Se les queda Para arriba Y se ven las patitas Mira Me puse un vídeo De What Moyo Español Lo looper Uno de esos dos canales Me he partido en el culo Lo que no está escrito Yo tengo un mal día Y pongo Caídas de quinceañeras De fiestas de quinceañeras No de quinceañeras Porque si Sino de las fiestas estas De los trajes esos pomposos Que parece la bella y la bestia Uy como me lo paso Con esos vídeos Madre del amor hermoso O fails en bodas Las bodas Juan Las bodas Cuando entra todo el mundo Con la ilusión Y de repente el padrino Está todo borracho Y empuja a los novios Ay mira de verdad Como me lo paso yo Con esos vídeos Tengo un grado de maldad Importante Me lo tengo que hacer mirar Prometo que me lo haré Bueno no En fin Bueno a Marta López Álamos Le dicen Escóndete bonita Escóndete Y cuando yo diga una frase De un coco Sales detrás Y le das la sorpresa A Kiko Matamoros Y ella Me escondo ¿No? ¿Quieren que me esconda? Si bonita A ver Te escondes detrás de la palmera Que la palmera no se mueva Y la palmera si Ella detrás de la palmera La palmera Y el Kiko Matamoros Yo no sé si es que tiene como yo Que tengo miopía Y astigmatismo Porque no lo ve Dice Esto es una broma Verdad Y la palmera Y la otra Y el Kiko Matamoros Este huevo es una mierda Que yo creo que este señor sabía Que iba la novia para allá No sé ¿No notaron algo raro? La actitud de Kiko Matamoros O fui solo yo Pero es que esa palmera Dios chiquilla Por Dios Si parece que está el huracán Katrina Deambulando solo alrededor De esa palmera Por el amor de Dios Tate quieta Diez segundos Que es lo que tardó Este señor en quejarse Madre El amor hermoso Nunca había visto Moverse tanto un árbol Ni siquiera cuando Ahí aviso de huracán Pero bueno La señora es así Pero bueno En fin Que al final a ti no Cuando dijo la frase Mira se dieron un abrazo Se besaron muy bonito Le encuentro Te amo Nos vamos a casar ¿Qué les pasa Los de Sálvame Cuando van a Supervivientes Que se quieren casar? Que esto también le pasó A Chelo García Cortés Pero lo que pasa Que a mí lo que no me gustó De la edición de Chelo Es que la novia no fue a verla Él hizo ese feo Y Chelo si lo necesita Doña Chelo García Cortés Ilustrísima ciudadana de España Hubiera ido yo a verla Tranquilo Chelo Y tú Y yo Mira tú no me conoces Pero quiero que te cases Con Isabel Pantoja Hoy yo siempre he deseado Ese matrimonio Con toda mi alma De ver Usted se imagina La boda de Chelo Y de Maribel Por favor Y que nos inviten Y que nos inviten a todos En plan Otro fail De una fiesta de quinceañero Va y dice el padre Os invitamos todos A la fiesta de los quince De mi hija Y la hija Y se presentaron Treinta mil personas Y se endeudaron Uy por favor Pero esta gente ¿De dónde la sacan? Bueno como ya digo El expulsado Ha sido Rubén Y vamos ya Con las dos peleas Monumentales Que han habido En Supervivientes Vamos a empezar Con la pelea De Palau Y Borboncito Porque como ya les he dicho Palau cree Que Borboncito Va a contar Todo a los de la otra Playa Es decir Que todo lo que pasa En esa isla Él se los transmite A los compañeros De al lado ¿Vale? Antes de seguir Con este drama Quiero hacer un ejercicio Con ustedes A ver si podemos Entre todos Llegar a un acuerdo ¿No? Alguien ha pensado En esta isla Que yo sé Que las neuronas Están justitas ¿Vale? Pero entre todos No sumamos Ni el coeficiente Intelectual De un solo dígito Si llegan a seis Es suficiente Por favor Alguien se ha parado A pensar Que no hace falta Que el Borboncito De licor Vaya a contar Nada a la isla De al lado Que ha contado cosas Efectivamente Ha contado cosas Que le conciernen A él Pero que no hace falta Porque ustedes Están en la misma Puñetera playa Se pasan Veintitrés horas Al día Gritando A pleno pulmón Y están Están separados Por una valla De madera De mierda No hace falta Ser Sherlock Holmes Para levantar la información Al Borboncito De licor Porque es que Ustedes van Soltando la información A grito pelado Entonces si tú Estás en esta playa Y aquí está La otra playa Y mi nariz Es la valla Cariño mío ¿Cómo no se van a enterar De todo lo que pasa En esa puñetera isla? Si hasta las discusiones De Alejandro Las discusiones De no sé quién Todas las discusiones Se las están mamando Entonces Acusar de que Borbon Cuenta todo Es súper injusto Dirás Pero es que luego Va y dice Es que parece Que tienes un problema Con nosotros Y te vas a contarlo Al grupo de allá Hombre no Pero si quiere Se queda ahí Y no tiene derecho Al chaval A desahogarse con nadie Que luego estaba Charo diciendo Yo le tendí una trampa Al Ignacio De Borbon Y cayó Me inventé una cosa No Charo cariño Tú no te inventaste una cosa Tú estabas criticando El programa posta Y ahora estás intentando Quedar como la buena Tú lo que hiciste Fue mentir y decir Este programa Es para gente joven Y no sé qué Intentaste rectificar Este tema Ojalá lo saquen Cuando Ignacio de Borbon Este en España Para que diga las cosas Como han sido E Ignacio dijo Seguramente lo que Ignacio Dijo fue Charo se siente mal Se siente desubicada Porque cree que este concurso Es para gente joven Eso de los fans Y de los seguidores Esto es lo que Te lo acabo de inventar ahora Porque ibas a quedar mal Que luego contó eso Ignacio Pues a lo mejor lo contó Porque le estaba dando pena Ver a una señora Tirada en una estera 14 horas al día Diciendo Ojalá caiga enferma Para irme a mi casa Me quiero ir a mi casa Así que No cuela señora Y usted ¿Quién es para estar Tendiendo trampas? ¿Usted quién se cree que es? ¿El viejo del bigote De la película De todo y todo Y el que cazaba a Sor? Pregunto Cariña No Tu misión en la isla No era atender trampas A nadie Así que a lo suyo Y para el auto cabrao Diciendo que Dice que me he cagado En los muertos No sé quién ¿Qué pasa si me cago En los muertos De quien sea? Pues te voy a decir Que como te cagas En los míos Me voy a cagar Yo los tuyos Y a lo mejor Alguien se caga En alguien Que te va a doler Y todos tenemos Familiares Y todos tenemos Personas que nos importan Y que no duelen Y tú que tienes A una madre Que tiene problemas de salud Deberías de saber Que los muertos Y los familiares No se tocan Yo lo siento Pero yo sí que esto Me lo tomo muy literal La frase de Me cago en tus muertos Mira de verdad Lo siento Yo soy una persona Muy deslenguado Soy un malcriado Hablando Todo lo que usted Que mi madre siempre me dice Por privado Niño esa boca En los vídeos Os veo una foto mía En la playa Y me pone Échate bronceado Y de joder Pues Pero yo eso Lo respeto muchísimo Porque yo sé Lo que duele Que se temora alguien Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué te cagas De los muertos de alguien? Nadie Pero luego Calladito la boca Cuando alguien venga Y te diga Que se cagan los tuyos ¿Vale? Para que veas lo que jode Entonces Menos chulería En ese aspecto ¿Qué pasa si me cago? Pues ¿Qué pasa Si nos cagamos en ti? Directamente ¿Te imaginas que alguien Se cague en tus hijos En tus padres En tus hermanos? ¿Y qué mierda De argumentos ese? No hay No, no, no Por muy buen horror Que esté Porque lo está Y por muy bien Que me caiga En muchas ocasiones Y que me parece un tío Que tiene su vida Bien estructurada Si no me ha gustado Esto de Nacho Palau Lo tenía que decir Y se dijo En fin En el otro grupo Opinan que si tantos Palos le dan Al borboncito Es normal Que vaya a hablar Con el otro grupo Que también piensan A lo mejor Nos está pegando El palo El borboncito Y es un falso Pero que no lo creo Porque conocemos Los que están En la otra isla Y a todo esto Dice Julen Que los españoles Tenemos que darnos cuenta De lo que está pasando Con borboncito De licor Y aquí le doy Totalmente la razón A Julen Es decir Yo me he percatado Que no tragan A Ignacio Es un niño Y les estorba Les estorba Porque Porque si Que hay No es que va contando Nuestras cosas Pero es que no hace falta Que lo cuente O lo deje de contar Si es que ustedes Están todo el día Gritando Pero Hago hincapié En lo que ha dicho Julen De que los españoles Tenemos que darnos cuenta De los espectadores Tenemos que darnos cuenta De lo que está pasando Con Ignacio Y totalmente de acuerdo Pero también nos hemos dado cuenta De que te has pasado 6 horas de reloj pescando Y has pescado 0 peces Mientras Anuar pesco 5 Así que ten cuidado Julen Yo tué Porque El público se queda con todo No solo con lo que tú quieres Cariño Pero bueno Dice Desi Que borboncito Cuando dice Es que este Va de que no le gusta pelear Pero ojo Que cuando grita Grita Y cuando pelea No si quieres Lo que va a hacer el chaval Es quedarse calladito La boquita Tragando Y que todo el mundo Lo azore Porque eso es lo que a ustedes Le gustaría Azorarlo y salirse con la suya A ustedes le jodan O sea Lo atacan El chaval se va a desahogar Con otra gente Y le vuelves a atacar Y encima pretende Y dice Es que cuidado Que este chaval También grita Pues claro No si quiere Se queda callado Es que se tendrá que defender Digo yo Es que es un niño Señoras y señores Que 19 años No son nada Ay que los pillara de nuevo ¿Verdad? No tenías las responsabilidades Que tienes ahora Tampoco Las obligaciones Pero Ya tenías todos los derechos De esto De salir Porque eras mayor de edad Pero seguías estudiando Estaba guay Y además que este chaval Creo que vive en Japón Y todo Sabes que vino aquí Por lo de superviviente Entonces Entonces que claro Que cuando tiene que discutir Discutes No hombre no Se va a caer a la boca Para que venga todo el mundo A pisarle el cuello No te jode Joder Como se nos va de las manos Lo políticamente correcto Pero bueno Poco se habla En serio De que los argumentos De esta gente No sirven Ni para periódico Para que los perros caguen De verdad En serio Esta gente está muy perdida Vamos a lo nuestro Marta se ha puesto a llorar Porque Dice Que bueno Que es super injusto Lo que ha pasado Con ella y con Tania Que ese comentario No venía a cuento Marta vuelvo Insisto Y que dice Que ella solo Estaba contando esto Para justificar El por qué le cae mal Tania Pero es que esto Eso está muy bien Marta Pero es que está metido Con calzador Cariño mío Es como si yo digo Miras que me cae mal Pues yo que sé Kiko Matamoros Porque Cuando tal Trató super mal A Carmele Marchante No es un asunto mío Yo puedo tener Una opinión formada Desde mi casa Pero yo cuando estoy En un reality Yo no puedo acordarme De cómo trataba Kiko Matamoros A Carmele Marchante Para atacarlo En un concurso Entonces dilo claramente Me cae como el culo Y esa es la única razón Pero esto fue como Lanzado en plan Pues yo sé cositas Pues ya está Lo quería soltar Y no sabías En qué momento soltarlo Que a mí me viene bien Porque es un espectáculo Y es un show Ver a Marta Hacer estas cosas Si es así Pero también fue De una manera Un poco gratuita Y esto ha Desestabilizado Alejandro Y ha habido una discusión Tania Alejandro Yo esto ya me lo veía Venir Y no por el tema Que ha soltado Marta Vamos a ser sinceros Vamos a ver Yo entiendo Que lo que ha hecho Marta Está muy mal Y todo el rollo Pero seamos sinceros Si no es por lo que ha dicho Marta Es por cualquier cosa Que hubiera hecho Tania Dentro o fuera del programa Porque esto iba a estudiar Por alguna parte Porque una persona Tan conservadora Y clásica Vamos a llamarlo así Para no faltarle al respeto Como Alejandro Y una persona Que se ve Que de una mentalidad Más liberal Vamos a decirlo así Como Tania Terminan chocando Eso sumado a que Alejandro Es un machista Y un celoso empedernido Y que Tania Es una mentirosa Pues tenemos una mezcla Demasiado explosiva Lo siento Yo sé que yo soy muy Tintania En la isla de las tentaciones Pero a mí me decepcionó mucho La gran mentira Con lo de Steven Porque lo de Steven Ella dijo que fue Que no se le puso Pero eso era Porque a lo mejor El chava estaba un poco bebido No sé qué Pero aparte de eso Se pueden hacer otras cosas Enrollarse Se hizo oral Se pueden hacer 20.000 virguerías Entonces No me venda la moto Porque aquí se dieron Datos muy específicos No me creo a Tania En lo de Steven No me la creo Lo siento Y creo que intento Quedar de Y podrías quedar dignamente Diciendo Pío, qué explicaciones Tengo que dar Si yo no estaba contigo Pues si no te lo contás Porque no te tengo que contar Ni una mierda Porque tú y yo No estábamos juntos Y no tienes derecho A pedirme nada Y hasta ahí Hubieras quedado con una reina Pero claro Luego no, no Te lo juro Te lo prometo Ay, a mí esas cosas Me ponen muy nervioso Bueno, pues eso Alejandro y Tania Empezaron a discutir En la famosa valla Que esa valla Dactilares de Alejandro En plan como un escáner Eso es Detroit Become Human Porque Alejandro pone la huella Y dice Perfil detectado Bienvenido a la valla Alejandro Nieto Porque de verdad Ya está ahí Su pelo Sus huellas Todo Y dice ¿Era guapo o era feo ese chaval? Y yo ¿Qué tendría que decir Era guapo o era feo? Claro, él estaba pensando Que si es un chaval feo Pues no le da tanta importancia Porque no le puede levantar A su novia Mira tú Y si a Tania le pone Un tío que no es Socialmente considerado Atractivo Porque Steven Yo sigo diciendo Que a mí Steven No me ha cambiado la vida Pero a Tania Por lo que se ve Le gustó bastante Hasta el punto de que Bueno Pasó lo que pasó ¿No? ¿Qué tiene que ver Que sea guapo o feo? Bueno Era lo que le preocupaba Alejandro Porque ya estamos denotando En Alejandro Eso parece que estoy haciendo El perfil psicológico De Alejandro Es que ustedes me recomendaron El canal de Claudia Nicolasa Y todo se pega Pero no Es que estás viendo Que ahí tiene él El complejo Por si era más guapo Que él Pero era muy guapo Y hasta haciendo Averiguaciones A mí me ha pasado Una foto del chaval Que se llama Adrián No sé qué Que salía en el secreto De Puente Umbría De Puente Viejo Y a mí no me gustan los rubios Pero el chaval Está buenísimo La cosa como son Cuando Alejandro vea Esa foto Yo lo siento Pero yo cuando vi a ese chico Digo Se me acaba de olvidar El Palau Mi marido El Julen Guerrero este Se me acaba de olvidar Omar Sánchez Se me acaba de olvidar Se me acaba de olvidar BTS No BTS no Se no se me olvidará nunca Pero bueno Si algún día quieren Que hable de BTS Yo encantado Si saco mi vena Mi vena fangirl Pero bueno Alejandro dice Que no la cagues más Y qué es eso Qué es eso de De estar hablando Con un tío Toda una noche Y dice Tania Mira fue una hora Les comento Amor Romeira Hizo un Romeira Informativo Para aclarar Este tipo de situaciones Yo no lo había visto Pero una suscriptora Que muchísimas gracias Me lo pasó Y me dijo Míratelo Y amor empezó diciendo Tania no se enrolló Con este chico O sea que ya queda aclarado Que rollo no hubo Pero bueno Según las versiones Que ha contado Iván Que estaba ahí Que el de superviviente Que es amigo del actor Hubo unas cosas De un jacuzzi Unos menos Por lo visto Tania estaba hablando Con ese chico Porque ella quiere ser actriz Ella quiere ser Tania Strip Y quiere llevarse un Oscar Por los puentes de Madison Por los puentes Por el secreto Por los puentes de viejo Te vas a llevar Todo el Oscar Lo pillan Los puentes de Adrián Y bueno Qué pasa Que ella empezó Dice Ay que tú quieres ser actriz Pues mira Esto es un actor Qué casualidad Que sale lo de que quieres ser actriz Y bueno La amiga de Tania Lo ha explicado muy bien Pero por lo visto La amiga de Tania Tenía su propio drama Estaba en plan La típica Que tú estás de fiesta En plan Chiquillo Qué guay Y empieza Que no ha querido contar el drama Me he quedado con las ganas También te digo Y la amiga llorando Jodiéndole la fiesta A todo el mundo Claro Tania empezó a hablar Con el chaval De que quería ser actriz Y no sé qué Y que por lo visto Se tornó todo Un tono más meloso Y claro Eso Tania No se lo contó a Alejandro Porque dice Que de Alejandro De un grano de arroz Hace una montaña Cosa que también es cierta Pero claro También teniendo en cuenta De que Alejandro Ya viene arrastrándolo De que según él Lo humilló Delante de toda España Con lo de Steven Esto sí que se le hizo bola En el estómago Al Alejandrito En fin Que dice No quiero Es que además dijo Que no quiero que me dejes mal Delante de toda España Otra vez con tus tonterías Que en serio Que ya otra vez No, que no te voy a pasar ni una Alejandro en estado puro En fin Tania se ha cabreado también Porque dice Crees más a la gente que a mí Y Alejandro ha dado a entender Que sí Que se cree más a la gente que a ella Y es porque en esta pareja Hay una clara necesidad De confianza Alejandro es un celuloso Colópatas Tóxico Muy, muy carca Muy anticuado Y Tania es una persona Con una mentalidad Es cierto Más liberal Más moderna Más acorde A los tiempos en los que estamos Pero miente ¿Vale? Porque tú Si no quieres estar con un hombre así No vuelvas Te marcas un Susana Bicho Y ya estaría Pero tú si estás con un hombre así Es porque te gusta un hombre así Lo siento Porque llevo yo 14 años Con la misma persona Porque me gusta Es que no puedo decir lo contrario Y tiene sus defectos Y me cabreo y tal Pero me gusta Con defectos y todo Entonces Seguimos con lo nuestro Alejandro Se va a la estera Esto era por la noche todavía La cámara está de infrarrojo Está un miedo Alejandro Nieto Con la cámara está de infrarrojo Junto a la cara Y empieza a modo cita Modocita Que de verdad Que le cuesta decirme Que ha hablado con un Shabbat A la noche Bueno pues a lo mejor Porque si te pones así Cualquiera te aguanta Pero sí que es cierto Que dice Si no me lo quiere contar Es por algo Sí Porque te pones como te pones Pero Aquí es donde yo noto Que Alejandro Empieza a perder un poco la razón Porque empieza Si no le gusto yo Que se busque a otro No sé qué Que eso es totalmente Cierto Si no te gusta la actitud Alejandro Búscate a alguien más liberal Alguien que se adapte A tu forma de pensar Alguien Pues que comparta tu forma De ver la vida Que el amor es eso Señores y señores No es encontrar una persona guapa Por eso cortan Todo esto de media sed Porque mira Pues se ponen cachondo Porque que bueno está Que buena está Está amor Romeira La fiesta Se termina sabiendo Y Luego se dejan Porque más allá De la atracción sexual No hay nada No hay nada en común Y esto ¿Qué tienes en común con Alejandro? Entonces eres igual que él Lo que pasa es que tú quieres hacer Lo que te dé la gana Sin decírselo Para que no te monte el pollo Bueno pues empieza El Alejandro a soltar cosas Que es que no tienen sentido Y gente joven No lo tomen en serio Y no piensen que esto es así Empieza En la discoteca Hay lo que hay Que venga hombre Yo me creo que estoy ahí borracho Y me voy a poner a hablar De mi trabajo No sé qué No sé cuánto Si yo estuviera borracho De una mierda Me iba a poner yo a hablar De electricidad Le diría a la tía Ven aquí Que mira lo eléctrico que estoy No sé qué Porque a la discoteca Se va Tal Esto no es así Señoras y señores No Si tu pareja Está saliendo a la discoteca Con sus amistades No va a ir Expresamente A buscar líos Porque estás confundiendo Las discotecas Con un coto de casa Y Alejandro Confunde las discotecas Con coto de casa Porque Alejandro Ha usado las discotecas Como coto de casa Que no le habrá puesto Los cuernos a Tania Pues vale Pero que Cuando tú estás soltero Vas a una discoteca Y tú Tu intención es salir de ahí A echar un polvo con alguien Pues ese es tu problema Yo puedo ir a una discoteca Y pasármelo bien Sin necesidad de que esa noche Acabe Ni en coito Ni en enrollamiento Con nadie Y creo que todo La mayoría de las personas Coincidiremos en que Podemos ir a una discoteca Y no vamos a lo que vamos Eso es tu mentalidad Retrógrada Que te está haciendo pensar Que ella Lo que está haciendo Es ir a ese tipo de discotecas Para buscar hombres Y eso es un pensamiento Que te tienes que quitar tú mismo Ahí ya no puede hacer nada A nadie Porque es que al final Va a salir Y no te va a contar las cosas Por esto mismo Así que gente joven No asocien Que sus parejas salgan Con sus amigas A que les van a ser infieles A no sé qué Tienes que trabajar tu confianza ¿Qué pasa? Pues a tomar por culo Si no has cumplido Mis expectativas Me has fallado Y me voy a buscar Una persona que me haga feliz La vida es más fácil De lo que parece Que no se compliquen Tanto la vida Y menos siendo gente joven Claro que te digo En fin Pero bueno Yo no dejaría Que la gente se echara a pareja Hasta los 30 A gente joven A disfrutar A divertirse A pasarlo bien A un cuarto Tampoco se vengan tan arriba Pero bueno Que hagan lo que les dé la gana Saben lo que les digo Y disfruten la vida Pero no piensen Si tienen una pareja Sobre todo la gente joven Que veo ese comportamiento Mucho en gente joven No piensen Que van ahí Porque quieren Tanto chicas Pensarlo de chicos Como de chicos de chicas Como de chicos de chicos Y de chicas de chicas Si te quieren poner los cuernos No le hace falta Una discoteca Tenlo en cuenta Ya Así que deja que tu pareja Sea libre Haga su vida Con total normalidad Porque al final Se puede enamorar de alguien Hasta cruzando En un paso de peatones Y no vas a encerrar A la gente En una burbuja de cristal Porque entonces Ya no sois pareja Es una propiedad Y las personas No son propiedad de nadie Seguimos a lo nuestro Marta Después de haberla cagado De manera monumental Va a animar a Alejandro Y Alejandro le dice Ponte en mi situación Ahora te viene alguien Te cuenta esto de Tony Espina No te jodería Dice Marta Pues si que me jodería Me jodería hasta a mi También te digo Me jodería muchísimo Porque joder Cuéntamelo ¿Sabes? Es que Si sabes como es Alejandro Y ha vuelto con el Pues Y luego le di Claro Luego que pasó Que luego hubo una movida Que ustedes no se si se acuerdan Que Tania No quería salir con las chicas De la isla de las tentaciones Porque decía Alejandro Que pintaba ella Con esas chicas Que eran solteras Pero con Marina Y con Bea Y con amor Si sale Aquí hay algo raro ¿Qué pasó esa noche? Tania Que nos estás ocultando Dice Hay otro nombre Dile a Marta Que te lo diga O sea que encima ella Se lo está callando Porque ella dice Que Marta se está guardando El segundo nombre Para que cuando Alejandro Vuelva a estar bien Para provocar un mal momento Volvérselo a sacar Él dice que Que ninguna mujer Puede decir nada de él Que no se ha enrollado Con ninguna Que de hecho él Desde que está con Tania Ha dejado de salir A discotecas Porque son para lo que son No son follas de los cariños Son sitios donde te ponen música Y tú vas a pasártelo bien Y te vas a tomar una copa Que un tío te intenta entrar Y a ti no te gusta Puerta Es lo que hay Nadie obliga a nadie Y legalmente No puedes obligar a nadie A que se sienta atraído por ti Entonces lo siento Pero aquí sí que no comparto Este punto de vista con Alejandro Y empieza ni casamiento Ni nada Hasta acabó la boda Ya nos hemos quedado sin boda Chiquilla Yo que pensaba Que me iban a dar la exclusiva Bueno Pero luego empieza con sus chorradas Que nadie la va a cuidar Como él Y no sé qué Bueno pues los fatales El grupo de Anabel Pantoja También estaban comentando El cotilleo del tema Y que ven como les digo Que todo se oye Que al final En estas playas Todo se oye Porque es la misma playa Con una valla De madira Pero bueno En fin Tania intenta hablar Al día siguiente Con Alejandro El cual dice Que no tiene intenciones De arreglar absolutamente nada Y que además cree Que a Tania Le van a dar un Oscar Por ser Esa pedazo de actriz Que es Dando a entender Que nos ha engañado Al público Que lo ha engañado A él Y que no es la modosita Que nosotros creemos Señoras y señores Yo mañana voy a ampliar Este chisme En el debate Con Guillo Fan Seguramente Pero voy a concluir Con esto Porque sé que a ustedes Les encantan Las conclusiones finales No apoyo a ninguno De los dos No apoyo la mentira Tampoco veo la necesidad De decirle a tu novio Con quien has hablado Con quien estuviste Donde te sentaste Que tomaste Después de ahí A donde fueron Pero es que también les digo Que había un jacuzzi Un reservado Discoteca de moda Que si vea re tan mal Que si no sé Que yo tengo que Yo tengo que volver A hacer casting de amistades Pero que fantasía Reservados en discoteca Vente a mi habitación Que hay jacuzzi La otra llorando No sé qué Yo necesito amigas Así Yo voy a tener que Empezar a salir con esta gente Se lo digo en serio Se acabó Ya yo no quiero más Amistades básicas De estas de Vamos a ver si entre todos Juntamos para pedirnos El dos por uno De telepizza Se acabó Ya yo quiero amistades De reservado De jacuzzi De actores buenorro De puente viejo Venga todos para adentro Del jacuzzi Coño Que vida tengo yo No apoyo a Tania Porque creo que Ha vuelto con él Y es porque en el fondo Te gusta su actitud Y ahora te estás quejando De su actitud Pero tú le perdonaste Esa actitud Y no comparto lo de Alejandro Porque tiene pensado Que cualquier libertad Que tenga una mujer Es por vicio Es de la típica persona Que dice que una mujer Que está en la calle Más allá de las 7 de la tarde O de las 8 No trama nada bueno Y esas mentalidades Conmigo no van Así que en esto No puedo apoyar ni Alejandro Pero tampoco puedo apoyar A Tania ¿Y ustedes con quién van? Eso me gustaría saberlo Para eso está la cajita De comentarios Eso ha sido todo Señoras y señores Espero que les haya gustado Si es así Déjamelo saber con un buen like Suscríbete si no lo estás Ya he llegado aquí a este vídeo Compártelo Para que más gente sepa Que existe este maravilloso Y majestuoso canal Pero lo más importante Fundamental y especial Que puedes hacer por moi Es cuidarte Para que puedas ver Mi siguiente vídeo Que será el debate Con Gullofan Chao ¿Qué es lo que más gente no va? 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 ¿Qué es lo que más gente no va?